Colombianos, quiero leer este comunicado para ser precisos y no desviarme de la filosofía de lo que quiero comunicar. Ayer se hicieron públicos unos videos donde Petro y los politiqueros que los rodean demuestran que son una banda de criminales. Mire lo que están planeando, mire lo que han hecho. Lo que quedó en evidencia en estos videos es que no tienen ningún límite, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder, a pasar por encima de cualquier persona, romper cualquier principio. No tienen cortapisa. En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal, una banda asesina. Por mi seguridad y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este próximo 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones. Yo sé que los colombianos me van a entender. Es nuestra responsabilidad de todos los colombianos no permitir que acaben con la democracia. Así comienzan y tememos lo peor sobre cómo pueda terminar. Eso es lo que yo les digo y lo que estoy viendo. Además, tengo informaciones sobre acciones que están planeando para más adelante ejecutarlas. La verdad, nunca me había dado miedo. Ahora sí lo tengo y yo creo que con sobradas razones. Colombianos, entiéndame, escúseme, que me tocó cancelar algún recorrido que tenía como el de la Virgen de Chiquinquirá. A la gente de Montería, a la gente de Quibdó que vive en la miseria por estos politiqueros corrompidos que se roban todo y no generan ninguna esperanza sobre esa población más humilde de nuestros hermanos colombianos. Tremendo mensaje de Rodolfo Hernández. ¿Ustedes por qué creen que se filtraron esos recientes videos? Bueno, es que se trata precisamente de ajustes de cuenta entre las mafias. Las mafias ajustando cuentas y eso es lo que estamos viendo en el pacto histórico. El pacto de bandidos se comportan como tales, ¿no? Les dan nombres a sus diversas estrategias, nombres mafiosos. Así se vienen organizando y este es el peligro inminente para Colombia y es que lo peor que ha existido en el país de la corrupción y de la politiquería está a puertas de tomar el poder en Colombia por todos los medios. Esta gente ya demostradamente sabemos y hemos visto no tienen límite moral, no tienen escrúpulos. Para ellos el fin justifica los medios, van por todo, no les importa la dignidad, el respeto a los demás, no les importa atacar. Moralmente a la persona e incluso físicamente a la persona utilizan, repito, la combinación de todos los medios de lucha y tiene mucho sentido que Rodolfo Hernández está asustado. Yo también estaría asustado porque Rodolfo se está enfrentando literalmente a una mafia, a un grupo delincuencial, a un grupo que comprobadamente sí estaban negociando en la picota con far políticos, con parapolíticos, un grupo que tiene alias Teodora, que recoge dineros en el exterior, el Roy Barreras que mantiene con maletines llenos de fajos de billetes, que habla de cómo crear montajes, que tienen equipos de comunicaciones paralelos para destruir a los demás, el propio Roy Barreras, que en estos videos, en los Petrovideos, en el Petrogate, decía vamos a conseguir a un narcotraficante para que testifique en contra de Federico Gutiérrez y vamos a hacer quedar a Federico Gutiérrez como narcotraficante. Pues esto es, repito, lo que estamos viendo en estas elecciones en Colombia por parte del pacto histórico, un comportamiento mafioso y criminal que en estos momentos están diciendo que Rodolfo Hernández supuestamente tiene a la hija escondida, quién sabe dónde, pero que está con vida y ha salido a posar de que supuestamente su hija fue secuestrada y asesinada, etc. No les importa jugar con el dolor ajeno, no les importa la difusión de noticias falsas y no les importa acabar al enemigo. Como lo ha dicho Rodolfo Hernández también en su publicación en Twitter, se está enfrentando a una banda criminal, lo quieren asesinar, la evidencia es clara, esta gente no tiene límite, no tienen principios en política, lo mismo decía Rodolfo en la entrevista con Jaime Bailey, en la política hay unos mínimos, el pacto histórico sobrepasó todo, pero cómo no lo iba a sobrepasar, si está siendo apoyado por los exfars, violadores, asesinos, secuestradores, cómo no lo iba a superar, si tiene alias Teodora que le daba órdenes a Raúl Reyes, al guerrillero jefe de las FARC, por favor, si estaban en la picota negociando con el Gordo García, un parapolítico que dio la orden de matar a unas personas en la zona de Macayepo, 20 personas, como les he repetido una y otra vez, asesinadas con piedras y machetes. Y esta gente está con el pacto histórico y el grupo político de este señor estuvo haciendo campaña con Gustavo Bolívar y eso es a lo que hoy nos enfrentamos, a una mafia, a un grupo delincuencial. Y tiene sentido que Rodolfo tenga miedo y que nosotros estemos al lado de él para defenderlo y para llevar su mensaje porque ha tenido que irse del país, estaba en Miami, volverá este fin de semana, había pensado en no volver pero ya se van a solucionar algunos temas de seguridad y apoyo por parte del Estado para la seguridad, pero esta es la situación. Petro no, pues Petro se puede pasear por todo lado porque Petro es el mafioso, Petro no tiene ningún problema, Petro es el cabecilla de ese entramado de corrupción, pero Rodolfo Hernández no. Y con 13 jóvenes lo que ha hecho Rodolfo Hernández, pero lo que ha hecho Petro con sus bodegas, con todos estos pseudoactivistas e influenciadores que hay en TikTok, que hay en YouTube, que no les importa nada, que tuitean y no les importa nada, no les importa difundir noticias falsas, ellos quieren ganar. Y pensemos porque todos estos revolucionarios en acto son burócratas en potencia, y después si esta gente lograra llegar, ¿a quién le toca pagar la cuenta de toda esta gente al final? ¿Se imaginan nosotros pagando los sueldos de Levi, de Lali, de Wally, de Alejandro Vergel, pagando los sueldos de la primera línea que va a terminar trabajando en el Ministerio de la Igualdad que va a dirigir Francia Márquez, en el Ministerio de Industria que va a crear Petro? Por favor, o sea, la situación en este momento en el país es de vida o muerte y hacemos el llamado para que sean testigos electorales, o si no nos van a meter una goleada y les van a aparecer otro millón de votos como pasó en la elección de Congreso. Pues a Rodolfo Hernández lo quieren matar, y lo quieren matar como lo intentaron con Bolsonaro, con cuchillo. No es a plomo sino a cuchillo, cuando llega un evento público hay un tumulto, allí lo pretenden atacar. Vamos a escuchar. Firma, ya recibí las precauciones que están intentando matar. Y esa matada no es a plomo, esa matada será cuchillo. ¿Por qué a cuchillo? ¿Por qué resulta que sale a la gente al aeropuerto a recibirme? O vamos a un salón como este y hay que entrar. Ahí me ponen cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500 empujando me están diciendo que me... Señores, ahí lo tienen, la vida del ingeniero Rodolfo Hernández se encuentra en peligro. Si esta gente no tiene problema para ir a negociar en la cárcel La Picota con los extraditables, la no extradición, que fue lo que hizo el hermano de Gustavo Petro, que fue lo que hizo Piedad Córdoba, que tiene un hermano pedido en extradición por narcotraficante, que tiene una hermana que trató de ingresar ilegalmente dos millones o tres millones a esta misma prisión. ¿Qué podemos esperar de esta gente? Literalmente, el narco, la parapolítica, la farpolítica, todo ha llegado allá al pacto histórico. Entonces, esta es la situación que tenemos, a rodear a Rodolfo, a ayudarle como testigos electorales para que no se le roben la elección y a difundir el contenido, señores, que llegue a más personas, que sepan la realidad de aquello a lo cual nos estamos enfrentando, al entramado más grande e histórico de corrupción de Colombia. Nos estamos enfrentando al asco histórico, lo peor de la política está allá y hay que derrotarlos. Compartan este video en grupos de Telegram, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Recuerden que en el primer comentario encuentran el enlace a mi perfil de Instagram, allí estoy publicando contenido todo el día. Vayan a seguirme por allá, me ayudaría un montón. Y aquellos que quieran apoyar esta labor, lo pueden hacer por acá, a través de mi cuenta de Nekibai Plata, y acá arriba, desde tan solo 2 dólares al mes, en mi cuenta de Patreon. Un abrazo a todos.